Música 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 Hola como estan, estamos tres en el Gameplay de Pokemon Ya de aqui a la entrada del gimnasio Este Este, tengo un poco que me acabo de despertar Más o menos como media hora así que No estoy tan Activo entre comillas Como siempre, se que siempre Tenía así la voz medio Pero bueno Cuando me despierto es Más así que, no se preocupen No se molesten si la notan así Ehm Este si me acuerdo, grabé como Que será ayer Ayer, no recuerdo el viernes Creo que si fue cuando grabé el anterior Entonces si yo recuerdo Que lo he dejado aqui M Pero... What the fuck is this? I don't know Oh, que chido Los puedo esquivar todos? Ah si podría pero Eh... Experiencia sirve de algo Un poquito Un poquito Si A ver A ver A ver Que duro Lo duro Lo duro Lo duro Andale Hay Hay Hay... 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 Bien Qué malo Qué malo Qué malo Eso no importa, aún puedes ver Bien hecho Rachas No Lo que no es porque ahora Pueden empezar desde el segundo Y bueno, no sé cómo funciona esto No sé cómo funciona eso De que seleccionan el Pokémon Cuando lo lanzan Pero bueno No sé qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé de qué te quejas, yo no tengo Pokémon eléctrico, pero buenas animaciones que las que vienes. Tornado, rayos de paz. Eso no debería afectarte, eso no debería afectarte a qué vayamos, idiota. ¿Ahora sí? Rayos, sí. ¿No se va a tener de ti? No, ahora sí. Vamos. Mierda. Oh, eso se ve no está bien. Has podido con cosas peores, pudiste con Dr. Darío, eso sí que fue difícil. A ver... Mierda. A ver si eso funciona. Mierda. Aguántalo. No, no. 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 Eso no debía pasar así. Ok. Venga tu amigo, por favor. ¿Qué fue eso? No. No friegues. Eso no lo tenía cuando yo jugaba. Ese ataque no existía. No, 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 no. Mierda. Sí. Y tienes propio tipo fantasma. Mierda. Nunca había perdido el primer gimnasio. Sí que estaba un poco más difícil. Mierda. Ok. Ya es suficiente. Ahora sí no habrá manera de que pueda perder. Sí, sí, ya sé quién eres. Quiero dar la revancha. Ah, yo creí que esto duraría menos. Pero eso fue la bandesa de cuánto lleva de grabación esto. ¡Vamos! ¡Royos! Tú puedes hacer algo mejor que eso. Concentra este exterior frente de ti. Sí. Ahora sí. ¡Mierda! ¡Sólo antes de hacerle un buen golpe! ¡Mierda! Uno más y fin de la historia. Por favor, ¡sólo uno más! ¡Mierda! ¡Sólo ve de frente! ¡Mierda! 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 Esto va a ser personal. Aparte está mismo nivel, eso no estaba así antes, estaba como en nivel 10 Vamos Mierda No friegues No Rayos Me pongo pausa y ahorita me pongo, espera Ok, estamos aquí de regreso, perdón por esa estupidez que me acaba de pasar, me equivoqué de botón Estaba aquí con este imbécil, a ver Me acabo de ganar a su Pidgey, así que ya se va a lanzar su Pidgeotto Supongo que hay más life, pues hay aquí en el de dormirlo, si es que eso funciona, no conozco bien las habilidades De, del Pidgeotto, Pidgeotto, no sé, es estúpido sus nombres, Pidgey, Pidgeotto y Pidgeott Pero mi opinión debe ir hacia el revés, Pidgey, Pidgeotto y Pidgeotto, pero bueno A ver duérmelo Y aguanta eso, aguanta eso por favor, aguántalo A eso me refiero Ay, como extraño al, al Ghastly de mi celular Eso sí que era un buen Ghastly Evolucionó hasta Jengar Y nunca falló un solo ataque de hipnosis Más que, excepto cuando estaba con la Elite 4 Y el, un Dragonite se hizo enfermamente rápido Y si ya no, ya no le pude hacer uno con hipnosis por fuera Siempre dormían todos Nunca falló A ver si esto funciona así Aguantalo Ok Qué malo Mierda, qué onda con su defensa ¿Cuál es el problema con su defensa enfermizamente enorme? Nada de ataques críticos Nada de ataques críticos Bueno Aguantalo Ya acabo con el C Ay, por eso te quiero mucho Ay, no Bueno Ya acabamos eso ¿Qué es? ¿Cuál? Mierda Mierda Ese ataque no creo que sirva De mucho Y se nota que estos tienen money Principalmente por el símbolo que tienen dibujado Ah, sí Que tiene que dar el huevo En la tienda Creí que estaba en el Centro Pokémon Ajá Sí Sí, seguiré hablando ¿Qué te pasa a la tienda entonces? Ah, ahí Vale No, también necesito cosas de la tienda Cuántas tengo Cuántas tengo Hay Un, dos, tres Sí Sí, cinco Está bien Sí Ah, sí Ah, sí Es el que empecé a comprar De estas Unas Dos Ajá Sí Sí Sí, ya es con eso Nada ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí No tengo de otra Nunca he dicho que no Pero Si no cuida ese huevo No lleno ese espacio Con ese Pokémon inútil Neta Todo que pide El único que tiene es que es lindo Eh ¿A ti no te conozco? ¿Qué chingados eres tú? ¿Qué chingados eres tú? La pelea con el líder Sería un poco más corta No sé Cinco minutos Tal vez un poquito más No consideré que me fuera a derrotar No, perdón No, espera Creo que sí Era para el otro lado No, es solo vencerlo Para que ganes Y ya Evoluciones Que esa era la intención de que Estuvieras contra el líder Felicidades Mejor evolución Cuidado Ah, se ve loco Creo que la ruina Se iría para arriba No, estoy completamente seguro Si a dónde era En el grupo 36 O casi ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí se pone que hay un sujeto ¿Qué es él? Cuidado Cuidado Ajá Esto es Acá va ¿Cómo lo giró? ¿Cómo es que se que gira? No, se ve lo giró Ok Ahá ¿Dónde te va de acá? ¡Ay! Andale, esto era más fácil de lo que está ahorita Y aquí es donde el creepypasta dice ¡Ay! Y ese tipo Es que tras aquí regrese al misterio de los unknown Tan bueno Este Ya llegamos a los 20 minutos Quería llegar un poquito más lejos que esto Pero no contemplé esa derrota Ni que se me fue a cerrar el programa Así que bueno Aquí lo guardo y ya Sería todo por ahí Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!